vamos a la cosa no se tiramos vamos a un polo de suelo y polo de suelo no la cosa no se tiramos vamos otra vez no tú el carajo mira esto la por el suelo y la tiras y ve así ahí no y si el suelo en el suelo de mira mira el suelo mirar y ahí ve vea y vea y vea y ahí vea y ahí ahí no no 20 mira 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 suave suave hay ahí